Todos queremos alejarnos de la enfermedad y proteger nuestra salud, más aún si eres seguidor de este canal. Pero por mucho que figuras como Brian Johnson se empeñen en buscar y parametrizar la salud idónea, esta no existe. Es más, un ideal al que aspirar que una realidad. Y en la persecución de ese ideal, mejoramos continuamente. Sin embargo, en nuestro camino personal hacia una mejor salud y estilo de vida, todos cometemos errores. De esos errores he aprendido mucho más que de los aciertos, y por eso quiero compartirlos hoy contigo. ¿Y con qué finalidad? Pues mira, frecuentemente cuando hablamos de estilo de vida, ignoramos que estamos haciendo las cosas mal o que podríamos mejorarlas mucho. Nos adaptamos a nuestra normalidad, no solemos cotejarla con otras normalidades y frecuentemente nos autoconvencemos de que este es el camino correcto. Tu cerebro es una máquina infalible de justificar tu comportamiento. Quiere coherencia con lo que piensas, dices y haces, no la verdad. Por eso hoy te cuento cinco de los mayores errores que han perjudicado mi salud en los últimos cinco años. Eso sí, que nadie se preocupe, hacia de hoy mi salud es buena. No monitorizar el volumen de entrenamiento. La sociedad en general es sedentaria, lo que significa que la gran mayoría no tendrán problema con este punto. De hecho, lo tendrán justo con el punto contrario y deberán monitorizar los niveles de sedentarismo. Pero los que llevamos entrenando décadas, a los que nos gusta entrenar y podría casi decir los que somos adictos a la actividad física y ejercicio físico, nos exponemos a un peligro más común de lo que te planteas, hacer de más. El sobreentrenamiento es un fenómeno real que no necesariamente afecta solo a atletas o deportistas profesionales. También puede empeorar la calidad de vida de deportistas amateurs como tú o como yo. Siempre he utilizado el ejercicio físico como una vía de escape, como una maniobra de afrontamiento. ¿Afrontamiento de qué? Pues afrontamiento del estrés, de la ansiedad, de la soledad, del aburrimiento y de cualquier problema cotidiano a fin de cuentas. Cuando otros recurren a fármacos o a la comida, pues yo recurro al entrenamiento. Esto, que te podría parecer saludable, no siempre lo es. Algo de lo que he tomado conciencia en los últimos años. Hay una frase que me marcó mucho y se la escuché a Álvaro Pinteño, bueno, creo que en sus redes sociales. Hicimos un episodio con él muy, muy interesante, lo tienes aquí. Decía, he visto conductas más saludables en la barra de un bar que en un gimnasio. Obviamente no es algo a generalizar, pero sirve de reflexión. A veces las conductas en torno al ejercicio físico no son nada saludables. ¿Y cómo he empezado a mejorar este punto? Pues primero cambiando de mentalidad. Ahora veo el ejercicio como un fármaco que necesito tomar a la dosis adecuada. Si no lo tomo, mi salud se empobrece, claro está. Pero si tomo una dosis excesiva, también se empobrece. Los síntomas del sobreentrenamiento son cansancio no explicado por otros factores, más predisposición a infecciones respiratorias, más riesgo de lesión o molestias osteomusculares, irritabilidad y mal humor y empeoramiento del rendimiento físico y mental. Es por ello que trato de programar mis sesiones de ejercicio físico de forma mucho más consciente que hace tiempo. Además trato de no hacer ejercicio ad libitum, es decir, cuando me dé la gana sin tener en cuenta nada más. Deberías monitorizar tu entrenamiento y sus variables, intensidad, volumen, frecuencia, ya que la dosis a la que te expones debe ser cambiante en función de la carga de estrés a la que te sometas. En mi caso esto es un reto porque hay semanas extremadamente estresantes y otras semanas tranquilas, por lo que debo estar ajustando continuamente mi entrenamiento a mi estilo de vida. El segundo error es descuidar mi capacidad cardiorrespiratoria y priorizar únicamente la fuerza. No nos engañemos, la fuerza es una aptitud física básica y si me preguntas te diré que es la más importante. Sin embargo, sabemos desde hace décadas que una capacidad cardiorrespiratoria elevada correlaciona con más longevidad, más resistencia a la enfermedad, una recuperación más temprana de cualquier problema de salud y mayor calidad de vida. El V2 max es un parámetro que determina tu capacidad para consumir y utilizar oxígeno. Es un parámetro entrenable, aunque su techo está condicionado genéticamente. En mi caso, durante toda mi infancia, jugué a baloncesto desarrollando una buena capacidad cardiorrespiratoria, pero a partir de los 15, 16, 17 años me interesé más por el mundo del gimnasio para después, con veintipocos, centrarme solo en crossfit. Nunca he tenido pasión por actividades más aeróbicas como correr, nadar. Y el entrenamiento de fuerza, pues la verdad, es lo que más me ha gustado con diferencia, unido a la alta intensidad de crossfit. Pero ojo, dar rienda suelta a nuestros gustos hace que generemos puntos ciegos en nuestro rendimiento y salud, sobre todo si lo que buscas, como yo, es optimizar todo lo posible. En los últimos años, cuando he monitorizado mi V2 Max, he visto que para alguien que entrena una hora y media o dos horas casi todos los días, pues era bastante bajo, en torno a 45 ml por minuto y kilogramos. Uno de mis objetivos prioritarios actualmente es llegar a un consumo de oxígeno de 60 ml por kilogramos y minuto, y por lo tanto, mejorar mi capacidad aeróbica y cardiorrespiratoria. Aunque esto es algo que lleva tiempo, más aún cuando no lo has trabajado específicamente nunca. Pero ojo, que el error contrario también existe y es muy frecuente. A muchos de vosotros os encanta correr o nadar, pero detestáis el entrenamiento de fuerza. Podéis hacer unos 10 km por debajo de 40 minutos, pero sin poder levantar vuestro peso corporal en 5 repeticiones de sentadilla trasera. Lo deseable es optimizar ambos mundos, ambos parámetros, fuerza y capacidad cardiorrespiratoria. Tu salud y rendimiento se verán favorecidos. Alguien que me está ayudando mucho a conseguirlo es Borja Pérez, runner, que entrevistamos en este episodio del podcast. Y el marcarte metas, al menos a mí, pues me ayuda mucho. Una de ellas es la próxima media maratón de Sevilla, que intentaré correr por debajo de las dos horas, ya que nunca he corrido una media maratón oficial. No saber poner límites al trabajo. El siguiente gran error, probablemente el que más ha deteriorado mi salud en los últimos años, es estar cerca de autogenerarme un burnout. Para quien no sepa qué es eso del burnout, en este vídeo lo explico con claridad. Básicamente, un síndrome que se origina en un entorno laboral excesivamente demandante al que no sabemos poner límites ni barreras y que acaba permeando y afectando negativamente todas las áreas de nuestra vida. Aquellos que trabajamos por cuenta propia y que dependemos de nosotros mismos, caemos una y otra vez en este error. No saber parar. Y especialmente si tu actividad te apasiona, como es mi caso. La estimulación continua de mi trabajo. El no tener un techo y siempre poder crecer más y más. El depender únicamente de mí mismo. O el que otras personas dependan también de tu actividad parcialmente. Todo eso es muy estimulante y no lo cambiaría por nada del mundo. Pero también tiene una cara B que hay que saber reconocer. Es un agujero negro que te atrapa. Y cuando te has dado cuenta, no puedes parar. Y esto, pues es muy dañino. Me he visto de vacaciones y con la cabeza en las métricas, en los próximos vídeos o en cómo innovar en un siguiente proyecto. Mi capacidad de disfrute de otras cosas de la vida se ha visto mermada. La obsesión con el trabajo tiene un precio muy alto a pagar. Tensionarás relaciones, te costará cada vez más disfrutar de las cosas cotidianas y serás muy propenso a la ansiedad. Llega a un extremo, no podrás conectar con lo mejor de la vida, que suele ser lo más simple y lo que el dinero no puede pagar. ¿Y por qué te cuento esto de forma tan abierta? Te preguntarás. Pues porque no es algo que me afecte solo a mí. Afecta a un gran porcentaje de la población. Si te sientes identificado, empieza a poner barreras y límites. Empieza a ponerte barreras y límites. Eso es sano. Es sano para ti y es sano para tu trabajo. Porque paradójicamente, separarte de tu trabajo de vez en cuando te hará más creativo y mejorará la calidad del mismo, a la vez que cuidará de tu salud física y mental. Tener un entorno social que te ayude a hacerlo es también una herramienta poderosa. Pídeles a tu entorno, a tu pareja, a tus amigos, pues que colaboren contigo para ayudarte a poner límites a tu trabajo. Sobreestimar la cantidad de fruta y verdura que comía. En lo que al estilo de vida se refiere, solemos pensar que lo hacemos realmente mejor de lo que lo hacemos. Todos somos expertos en justificar nuestras acciones y darnos cuenta de que estamos equivocados es dificilísimo. El ego se interpone entre nuestra realidad y lo correcto y hoy en día todos tenemos un gran ego. A nivel nutricional, un ejemplo bastante claro es el siguiente. En mi caso, yo pensaba que comía bastante mejor que la media y aunque probablemente eso sea cierto, cuando me puse a hacer un tracking más serio de la cantidad de fruta y verdura que comía, me sorprendí viendo que estaba bastante lejos de lo óptimo. Incluso había días que no las probaba, especialmente los fines de semana que solemos comer fuera. ¿Por qué? Pues a ver, porque vivimos en un entorno acelerado en el que reflexionar sobre nuestra alimentación se hace cada vez más difícil. Porque buscamos lo más reforzante, lo más conveniente, lo más rápido, porque las comidas sociales, los compromisos y el trabajo, pues te lo ponen muy difícil. Pero si quieres mejorar, tienes que ser un constante escéptico de tu conducta y de ti mismo. Tienes que salirte de tu cabeza y analizar continuamente lo que haces, lo que dejas de hacer. ¿Cómo puedo mejorar esto? Es una pregunta que suena en mi cabeza últimamente con mucha fuerza. A la vez que me daba cuenta de que necesitaba más verdura y fruta en mi dieta, sobre todo verdura, me di cuenta de que podía mejorar el consumo de legumbres, de semillas o de frutos secos. De que mi consumo de lácteos era probablemente alto y que desplazaba otros elementos de la dieta y una serie de áreas de mejora que, bueno, te das cuenta de ellas. Recuerda, este es un viaje que nunca acaba y todos podemos hacerlo mejor. No cuidar tanto como me gustaría de mi entorno social. Terminando con el quinto punto, te reconozco que es el que más me duele en lo personal y el que más me cuesta reconocer. Mira, hace poco estuve en un evento en Madrid sobre emprendimiento y conté en una charla de media hora mi camino emprendiendo y creando un negocio digital en torno a la optimización de la salud. El proceso de preparación de esa ponencia fue muy bonito porque me permitió reflexionar sobre mis comienzos y sobre el sacrificio necesario para llegar hasta aquí. Y viéndolo en retrospectiva, el sacrificio fue grande. Desde que abrí este canal de YouTube hasta que empezó a ser mínimamente rentable, pasaron exactamente 1.506 días, algo más de cuatro años. Durante ese periodo me encerré en mí mismo de forma obsesiva. El compatibilizar la residencia médica con lo que estaba creando no dejó ningún espacio para cuidar mi entorno social. Me alejé mucho de buenos amigos, los descuidé y empobrecí mi red social física y real para engrandecer mi red social ficticia y digital. Con el tiempo, cuando las cosas han empezado a funcionar, he retomado eso que yo llamo el fitness social. Verás, no se te olvide algo. El estudio más grande hecho hasta la fecha sobre la felicidad. Este trabajo es un proyecto de investigación prospectivo que comienza en 1938 y ha seguido la vida de 724 personas durante más de 80 años con el objetivo de identificar qué factores contribuyen a la salud y felicidad a lo largo de la vida. Bien, la conclusión más llamativa del estudio es que el factor que más destaca como propulsor de la felicidad y satisfacción vital de los participantes no era la cantidad de verdura, no era la cantidad de ejercicio físico que hacían, no era si vivían en un entorno contaminado o no, era la calidad de sus relaciones. No la cantidad, la calidad. Tener vínculos sociales reales, sólidos y duraderos determina la calidad de tu vida y tu satisfacción personal. Y alguien satisfecho con su vida, pues es fácil entender, cuidará más de todo lo demás, dieta, ejercicio, descanso. Por ello, sé consciente de que la vida, tus objetivos y ambiciones a veces van a tensionar tus relaciones, pero ten claro que tarde o temprano tienes que cultivar tu fitness social y no solo tu fitness físico o profesional. Y hasta aquí este vídeo tan personal que espero te haya dado nuevos puntos de vista. Si te apetece, puedes comentar abajo uno o dos puntos en los que consideres que has fallado en estos últimos años. Entre todos podemos ayudarnos a descubrir esos puntos ciegos y mejorar mucho nuestra calidad de vida. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención siempre, nos vemos en el siguiente vídeo y a seguir empoderando.